Dos trabajadores de la Generalitat han quitado este viernes la pancarta con el lazo amarillo y la pancarta con el lazo blanco con el lema Libertad, presos políticos y exiliados de la fachada de la institución pública. La retirada se ha producido antes de que se cumpliese el ultimátum dado por la Junta Electoral Central para que los Mossos quitasen los símbolos independentistas a las 3 de la tarde de hoy. La Junta Electoral Central había requerido al presidente Kim Torra retirar la pancarta con el lazo amarillo para preservar la neutralidad de las instituciones durante el periodo electoral. Una decisión que, según ha manifestado Torra en un comunicado, considera manifiestamente injusta ya que es arbitraria y ha adelantado que presentará un recurso y una querella contra la Junta Electoral Central por presunta prevaricación.